Bueno, muchas gracias. Gracias a Inali, Sidelio y Zai. Estoy agradecida por estar en este territorio de los pueblos indígenas de la tierra. Para que no sufren ustedes mucho, voy a hablar en inglés y estoy muy agradecida a René Osvaldo González Pizarro, que va a traducir. Intentaré. Fui invitada aquí para hablar sobre el programa de revitalización. ¿Ustedes ya deben saber que las lenguas en Oaxaca están en peligro? Como dijo Alejandra, muchas de ellas ya no tienen hablantes jóvenes y no hay niños aprendiéndola en la casa. Esto es cierto no solamente para Oaxaca, sino que es cierto para todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, de donde yo vengo, y Canadá, de donde vienen las siguientes dos presentadoras. Al final del siglo XX, el gobierno de todos estos países, igual que otros países, intentaron eliminar las lenguas indígenas. Incluyendo diferentes maneras, como fueron los internados en Norteamérica, que básicamente secuestraron a los niños lejos de su comunidad y de su familia. Y los castigaban por hablar su lengua. Todo en nombre de la asimilación en la sociedad que gobernaba. Que nos trajeron de Europa. Estamos en una era diferente. En los Estados Unidos, empezó el movimiento por los derechos civiles. Y otros movimientos indigenistas y originarios en México y en Canadá. Igual que con apoyo internacional para estas comunidades y estos movimientos. Entonces, la pregunta es, ¿será ya demasiado tarde? ¿Será tarde ya para las comunidades indígenas para salvar sus lenguas? La situación típica ahora es una o dos generaciones de mayores que hablan la lengua. Pero muy pocos en edad profesional o de padres. Y por supuesto, los niños no están aprendiendo. Porque los papás y los maestros no saben la lengua. Las lenguas se están tratando de regresar a la escuela. Pero hay pocos profesionales que sean capaces de enseñar la lengua. Y normalmente las personas mayores no tienen tiempo para poner en práctica con esta transmisión. Y la casa es el lugar ideal para enseñar la lengua a los niños. Y la casa es el lugar ideal para enseñar la lengua a los niños. Entonces, ¿esta generación de adultos jóvenes que no la aprendieron siendo jóvenes tampoco son capaces de transmitirla? Normalmente son también activistas en favor de la lengua. Si quieren la lengua para sí mismos y también la quieren para sus hijos. Y esta generación de adultos jóvenes es la generación que las comunidades necesitan para encabezar este movimiento. Hola, amigos. Me hanerto en La hundredidad. ¡Yosado! ¡Yosado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!